hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de pachuca versus santos repechaje de la liga mx 2023 aquí se decide quién va a los cuartos de finales que primeramente voy a darles a ustedes los horarios ya de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 10 pm panamá colombia perú ecuador 8 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 10 pm argentina uruguay chile brasil 10 10 pm en españa 3 10 am ya del día siguiente mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de pachuca versus santos ok amigos noticias lo pasarán por la señal de claro sport lo pueden ver también por youtube por fox sport tu udn y usa o univisión también en eeuu también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo estará pasando claro sport o marca claro amigos también si quieren verlo totalmente en vivo suscríbase a este canal está pactado para darse sábado 6 de mayo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo